Si ella supiera que alguien me arruinaba en el rito Que siendo yo el rey, no soy nada y me invito A ser su esclavo, su guardia y su erudito Si ella supiera que bailara, que me importe más que ella Que yo al niño, en cada rosa y cada estrella Si ella supiera que alguien me arruinaba en el rito Que yo le doy nada, que yo le doy nada Si ella supiera que alguien me arruinaba en el rito Que siendo yo el rey, no me lo doy nada Si alguien me arruinaba en el rito Si alguien me arruinaba en el rito Que alguien me arruinaba en el rito Que ella supiera que yo extraño su presencia Y que no hay nadie en existencia